Bueno, me lleva a una clase política que siento que no escucha ni habla el idioma nuestro. ¿Qué ha pasado con los diputados, tanto del municipio como que también de las comisiones de medio ambiente y de hacienda, que no se han sentado a preguntarse por qué el municipio fue creado hace casi 20 años y la situación de Guajimía sigue igual a pesar de estos diversos préstamos? Los mismos miedos los tienen la clase media, media alta que la clase baja, la trabajadora. O sea, la inseguridad ciudadana es una cosa que tiene todo el mundo con miedo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este espacio a partir de ahora. Hola, hoy tenemos la grata visita de Nicole Pichardo, una de las jóvenes que está en la política tratando de hacer buena política. Nicole Pichardo está en Opción Democrática, que es un partido que hay que decir que yo pienso que es el más abierto al relevo generacional, contrario a otros que hay gente que se quita y no deja espacio para nadie más. Bienvenida, Nicole. Gracias, Gustavo. Así es, yo estoy súper orgullosa de mi partido, porque además de que se está haciendo un esfuerzo intencionado por el relevo generacional, también por un relevo de ideas y por una apuesta a la diversidad. Nosotros tenemos dos pastoras aspirando también a cargos selectivos y a mí me llena de mucha satisfacción porque son casualmente dos mujeres, una es Leomeris, de Santo Domingo Oeste, mi territorio, y otra es Betania Figueroa. Son dos mujeres con una alta trayectoria de vida comunitaria, de activismo. Bueno, Betania yo la tengo en lista para invitarle a estos. Ay, ojalá que vengan. Pero son mujeres que ya entendieron que tenemos que ir a la política. O sea, el activismo es importante, ir a las calles es importante y nunca podemos dejarlo. Mira, pastoras evangélicas, lo que quiere decir que son cristianas, quizá con el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra, porque entienden que aquí hay que hacer cosas también antes de llegar al cielo. Claro, y son las que más hablan de la separación de Estado y Iglesia. Entonces, creo que ayuda mucho a entender que la sociedad dominicana no es homogénea y que esa es la apuesta. Pero tú, Nicole, debes ser una de las más jóvenes entre todos los aspirantes, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Sí. ¿Veinticinco? Veinticinco, sí. Sí. Bueno, esa edad tiene mi hija menor, va a cumplir. Árate. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te lleva a ti primero a involucrarte en la política, Nicole? Bueno, me lleva a una clase política que siento que no escucha ni habla el idioma nuestro. Y cuando digo habla el idioma nuestro, a veces siento que caricaturizamos a la juventud. Creemos que el idioma de la juventud es hacer algún jingle pegajoso con algún debo o alguna cosa. Y no, a la juventud le preocupan muchas cosas trascendentales. Y tú lo confirmas cada vez que tú sales a las calles. Que, por cierto, hay candidatos que han intentado hacer lo que es cosa más aburrida y mal hecha. Claro, porque al final del día eso se nota cuando no hay una intención genuina detrás. Cuando no hay autenticidad. Claro, cuando no hay autenticidad, cuando no hay una intención genuina detrás, eso se ve muy caricaturesco y eso no es lo que ayuda a que la juventud se involucre en la política. Entonces, me motiva eso, una clase política y un país en el que vivo que es fruto de decisiones que se tomaron cuando yo ni siquiera tenía conciencia. Pero heme aquí hoy viviendo esas consecuencias. Una de esas cosas es el tapón. Nosotros naturalizamos el tapón. Es como, yo crecí en el tapón. Yo no conozco una ciudad sin tapón, salvo en Semana Santa cuando me quedo aquí y no hay nadie. Entonces, eso no es natural. Yo creo que hasta el gobierno es santo, la noche hay tapón ya. Claro, no es natural. Son decisiones que se tomaron, por ejemplo, se descuidó desde el Ejecutivo, pero también desde el Legislativo, la priorización y la eficiencia del transporte público y colectivo de calidad. Entonces, todo el mundo se vio forzado o se ve forzado a endeudarse para comprarse un vehículo particular. Pero, ¿qué pasa? Apenas estamos en un 30% de parque vehicular y la ciudad es un caos. ¿Cuándo es que nosotros vamos a tener una ciudad donde no sea imprescindible tener un vehículo? Bueno, ese es uno de los temas que a ti te preocupa, aunque tú no estás pirando a la municipalidad, sino al Congreso. No, pero también en el Congreso se toman decisiones todos los días que tienen que ver con nuestro día a día. Por ejemplo, el presupuesto general de la Nación. Todos los años se vota en el Congreso. Los diputados tienen la facultad de votar en contra o a favor, pero también tienen la facultad de poder devolverlo cuando entienden que hay un error en ese presupuesto. Hay de las tres responsabilidades principales de un legislador, bueno, representar, legislar y fiscalizar. La última es la que menos hacen. Y si yo trabajé dos años dentro del Congreso con José Horacio Rodríguez, por eso cuando usted dijo intentando hacer buena política, yo creo que la estamos haciendo. La estamos haciendo desde el Congreso con José Horacio Rodríguez, la estamos haciendo con Mario Sosa desde la sala capitular del Distrito Nacional. Y una de las cosas que más me di cuenta dentro del Congreso es esa, es la pata floja, la fiscalización. Aunque tú quieras, los mecanismos existentes son muy limitados. Tú tienes vistas públicas para tú tener contacto con la ciudadanía y que ellos aporten los proyectos de ley. Pero, por ejemplo, son a una hora donde la gente está trabajando. Muy difícil que una persona va a interrumpir su jornada laboral. No, y me refiero también a que bien se apruebe un presupuesto, quizás con la mejor intención para la mejor causa. Pero luego el legislador se aparta y no vigila, no fiscaliza que se empleen esos recursos en lo que se deben emplear. Y eso es especialmente preocupante en temas relacionados al medio ambiente. Por ejemplo, Santo Domingo Oeste, que es el territorio al que yo estoy aspirando a representar, tiene un grave problema de manejo de residuos sólidos. Si bien es cierto, nosotros aprobamos una ley de manejo de residuos sólidos en el 2020, la ley tiene muchísimos vacíos y muchísimas lagunas que no permiten su operatividad en el día a día. Y otra cosa también importante es que se han tomado préstamos para sanear, por ejemplo, Guajimía, que es la cañada más grande del municipio. Sin embargo, como son préstamos internacionales, hasta que no se da el primer picazo, el dinero no llega. Pero eso se tiene que fiscalizar. La contrapartida. Claro, se tiene que fiscalizar qué ha pasado con los diputados, tanto del municipio como que también de las comisiones de medio ambiente y de hacienda, que no se han sentado a preguntarse por qué el municipio fue creado hace casi 20 años y la situación de Guajimía sigue igual a pesar de estos diversos préstamos, que no sabemos si se han ejecutado o no, porque buscar la información también es cuesta arriba. Entonces, ese rol de fiscalización, aunque no suene muy sexy, aunque no genere muchos likes, como la gente dice, ese rol es la pata floja que a veces nos está impidiendo llegar a ser el país que queremos ser. Y yo creo que es muy importante que los dominicanos y dominicanas entendamos eso a la hora de votar. No solamente es llegar con propuestas nuevas, eso también es bueno, pero aquí existen muchísimas leyes que su aplicación está súper floja, porque no tenemos un Congreso que vaya con esa meta. Y en el Congreso, repito, y quiero ser muy enfática en esto, en el Congreso se decide todos los días el país que queremos ser. Todos los días. Y cuando tú dices el país que queremos ser, es que tiene que ver con la vida de todos y cada uno de quienes nacimos aquí, vivimos aquí. Totalmente. Porque debido a los problemas que ha habido históricamente con la práctica política, la gente, como dice en España, pasa de eso. Dice, a mí no me gusta, no, 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 me cruzo de brazo. Pero tú quieras o no, lo que hacen los señores y señoras políticos, te va a afectar para bien o para mal. Claro, las decisiones se van a tomar con o sin nosotros. Esta candidatura es una apuesta a que se tomen con nosotros. O sea, cuando tú no te metes en la política, que es lo que le digo mucho a las juventudes, la política se mete contigo. Permanentemente. Todos los días. Entonces, ¿cuándo se toman decisiones? Eso es como cuando tú vives en tu casa. ¿Tú quieres que se tomen contigo o se tomen cuando tú no estés en tu casa? Que se tomen conmigo. Porque al final del día, Gustavo, es el valor de dignificar lo público. Nosotros no entendemos a veces. A mí me dicen muchísimo, a nosotros nos dicen muchísimo, comunistas, no sé qué. Aquí toda persona que habla de que lo público funcione, se le quiere espantar con los mismos cucos del pasado, con los cucos de la Guerra Fría. Y no, de hecho, tú y yo y todos ustedes pagamos impuestos para que lo público funcione. Entonces, a todos nos conviene que lo público funcione. Y cuando hablo de lo público, a veces nos enfocamos mucho en educación. Claro, la educación tiene que funcionar. La igualdad empieza en la escuela pública. Pero también la salud. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio, y tienen, por ejemplo, un negocio de servicios, tiene una cajera, una cajera que está embarazada, pide un permiso para ir a la maternidad de los Minas para atenderse rutinariamente. Ah, no, que tiene que volver una, dos, tres, cuatro veces, porque el servicio está deficiente, porque el servicio estaba rotado, porque el servicio, porque se fue la luz. ¿Eso afecta el negocio directamente? Porque ya son tres y cuatro permisos que una empleada toma para la misma cosa. Entonces, la dignificación de lo público nos conviene a todos y a todas. Es una conversación que tenemos que tener ya. Yo, eso que tú mencionas, lo miro también de otro ángulo. La garantía de derechos para las personas. Por ejemplo, tú hablas de eso. Aquí hay empresas que tienen la política, no lo publican, de no emplear muchas mujeres. Para nada. Porque dicen, ay, que después entonces se embaraza, hay que darle la licencia. Y la responsabilidad de la reproducción de la sociedad es de todos. Totalmente. Y además, si usted y yo existimos hoy, ¿fue porque alguien nos cuidó? Exactamente. Entonces. Con eso de los permisos, a veces les niegan, o dicen, ay, te piden mucho permiso. Es un tema de dinámica y de derechos. Y eso hay que entenderlo. O sea, y pienso que esa parte no se ha trabajado tanto en general. ¿Verdad? Yo creo que ni los propios sindicatos. He visto algunos esfuerzos que han hecho algunos. Bueno, lo hemos visto. Los supermercados empezaron a emigrar masivamente, a emplear cajeros en vez de cajeras. Y ese era el argumento. Bien. Vamos a una primera pausa, Nicole, y volvemos para continuar conversando contigo. Nicole Pichardo, una joven dirigente de Opción Democrática, precandidata a diputada en Santo Domingo Oeste. ¿Por cuál circunscripción? Esa es la cuatro, de la provincia de Santo Domingo. Por la cuatro. Bien. Nicole tiene muchas ideas, es muy trabajadora, tiene todo el brillo de la juventud. ¿Cuál es tu profesión, Nicole? Yo soy licenciada en negocios internacionales, con una concentración en mercadeo digital. ¿Y actualmente estás ejerciendo la profesión? La ejercí durante mis primeros dos años, luego de, mientras estudié y salí. Y luego quise explorar mi lado creativo y me fui a una agencia publicitaria. Y terminé seleccionando, estudiando, yo me di cuenta que las asignaturas de humanidades eran mis favoritas. Yo no sabía que eso era político. Yo entendía que eso era un interés mío particular, pero era político. Antropología, geografía humana, ser humano y sociedad. A mí me causaba una fascinación enorme entender por qué estamos aquí y pensar a dónde yo creo que tenemos que ir. O tratar de buscar la respuesta. ¿Y sigues en la agencia en este momento? No. Después de la agencia empecé a trabajar dentro del equipo de comunicación de José Horacio Rodríguez, dentro del Congreso, el diputado de la buena política. Y mientras trabajaba con José Horacio, estaba estudiando una especialización en políticas públicas con enfoque de género de la Universidad de Lanús de Argentina. Estoy en tesis, o sea, estoy en una carrera de política y tesis, y pronto creo que termino con ese diploma. ¿Y te va a enfocar trabajando por ahí? Sí, ahora mismo trabajo en el CIPAF, que es el Centro de la Investigación y Acción Femenina, una de las ONG feministas más antiguas de este país. Sí. Y yo trabajo coordinando los proyectos que tienen que ver. Yo creo que es pionera el CIPAF. Sí, es pionera. Y de hecho fue la creadora de la primera revista feminista de Latinoamérica. Se llama Que Haceres. Es muy buena. Y bueno, además de la fundadora, ¿verdad? Magaly Pineda. Doña Magaly, que ahí estuvo también la queridísima colega Margarita Cordero en esos primeros años. Así es. Trabajó ahí, hay mucha gente que ha estado por ahí. Tú, Ana, te, mi hija también. Sí, a mí me apasiona mucho el trabajo que hacemos ahí, porque es un contacto permanente con mujeres. Y esta candidatura y esta propuesta es para eso. Es para trabajar cómo vamos a desarrollar a las mujeres desde el Estado. Porque las ONG hacen un trabajo, pero no pueden hacerlo todo. Y necesitamos una persona, necesitamos personas en los puestos de toma de decisión con una visión de derechos, como hablábamos en el corte anterior. Es muy importante porque, por ejemplo, en mi municipio, Santo Domingo Oeste, el rostro es una mamá joven. Hablamos muchísimo del embarazo adolescente, del embarazo adolescente. Claro que es un problema que tenemos que resarcir, porque es una deuda que tenemos, es una emergencia nacional, de hecho, desde mi punto de vista. Sin embargo, hablamos muy poco a veces de qué vamos a hacer con aquellas que ya son madres jóvenes. ¿Qué está haciendo el Estado para garantizarles a ellas un camino de desarrollo, que ellas puedan tomar mejores decisiones para ellas, para sus hijos y para sus familias? Sobre todo con el tema de a veces estar vinculada a hombres machistas, despiadados, que ejercen no solo la violencia psicológica y física, sino económica también. Totalmente. Y tenemos que, por ejemplo, una de las políticas que yo más aplaudo que ya existen son los INAIPE, el INAIPE y el CAIPE. Porque es una guardería, para los que no lo conocen, es una guardería, una especie de guardería subsidiada por el Estado. ¿Para qué? Para que las madres de Herrera puedan dejar a sus hijos ahí, desde los 0 a los 5 años, garantizándoles refugio, comida, diario y cuidado. Sin embargo, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces, nosotras las mujeres, Gustavo, en República Dominicana y en el mundo, nos optamos por trabajos informales, porque son los únicos que nos permiten cuidar. Por ejemplo, si hay una banca en una esquina de mi casa, aunque me pague poco, yo voy a trabajar en la banca porque yo puedo ver a mi hijo, a distancia, al frente de mi casa. O yo puedo poner un puesto... O lo lleva y lo tiene ahí. Exacto. Y bastante peligroso que tener un niño en una banca, por ejemplo. O, por ejemplo, puedo poner un puesto de desayuno, de cena o de comida. Sin embargo, esa inclinación que no es fortuita, ni es una decisión necesariamente que se hace desde la conciencia, nos lleva a hacer el rostro constantemente de la pobreza. Porque son trabajos informales, son trabajos que no tienen seguridad social, son trabajos que no tienen sostenibilidad ni soberanía. Entonces, esas son las pequeñas cosas que hacen que las mujeres vivamos muchas veces relegadas a la labor privada. Una cosa, Nicole, lo del interés por todos estos temas, tú dices, bueno, te inquietas por las humanidades, los derechos ahora, la política. ¿En tu familia hay experiencia de participación política? Cero. Yo soy la oveja negra, pero orgullosa, porque todo el mundo me apoya. Todo el mundo me apoya. ¿Tu padre te...? Mis padres son guastianos, son sibaeños, migraron a la ciudad para estudiar, ya eso es una decisión política también. No deberíamos de tener que migrar a la ciudad para estudiar, si queremos una carrera. ¿De dónde procede tu padre? Mi mamá es de la vega, específicamente de la piña, en Cotuí, y mi papá es de una loma que se llama la loma del toro, que está en Inver, pero se crió en Santiago. Inver, Puerto Plata. Ajá, se crió en Santiago. O sea, un puertoplataño santiaguense y una vegana cotuí. Yo soy sibaeña, o sea... Vegana cotuízana. A mí tú me das un suto y fácilmente se me sale la palabra sibaeña. Y es muy interesante que usted me pregunte eso, porque hay muchas formas de aportar y apostar por el bienestar político, que no solamente son la participación política electoral. El aporte que hicieron mis padres es que siempre estaban los temas de relevancia pública en la sobremesa de mi casa. Siempre. Desde el 4%, que yo era chiquitita cuando se armó esa revolución, hasta las tres causales. Todos eran temas que se traían a discusión en la casa, porque a veces creemos... Ellos son profesores. No, mis padres son arquitectos. ¿Arquitectos? Los dos. Los dos. Ah, interesante. Trabajan juntos. Se puede trabajar con la pareja y ser felices. No, no, nadie ha dicho que no. No, yo decía que la gente me dice, ¿qué? Trabajan juntos. Esos son mitos. Son mitos. ¿Y cuántos hermanos son? Somos tres. Yo soy la mujer, la del medio. Mi hermano mayor es papá y vive también en el municipio con nosotros. Y mi hermano menor, que está estudiando para ser ingeniero civil. El mayor es arquitecto también, o sea, que soy de la beja negra cada vez más. No, era la diversa, eso está bien, porque el mundo fuera aburrido si todo el mundo hiciera lo mismo. Pero todos me apoyan y todos están inmiscuidos en esta carrera política y todos entienden la relevancia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué te llevó a acercarte a Opción Democrática? Bueno. ¿No a otro partido? ¿O estuviste en otro antes? No. Nosotros, Opción Democrática estuvo fusionada con Alianza País a partir de las elecciones de 2020. Y yo fui voluntaria de la campaña de José Horacio Rodríguez, de la última, por lo menos de la última etapa de la campaña. ¿Quién te atrajo del discurso de José Horacio? Bueno, eso es una historia muy interesante. Yo composto en mi casa los residuos orgánicos. Yo trato de que mis residuos no lleguen a Duquesa, porque eso es parte del problema. Y yo me di cuenta que este era el único candidato que estaba poniendo ese tema medioambiental en su eje de campaña. Luego yo vi que la persona que me enseñó a compostar es su hermana mayor. Y yo dije, no, aquí hay coherencia, aquí hay coherencia, esto no es una poste, esto es coherencia. Y yo dije, no, yo tengo que apoyarlo. Y la verdad es que yo nunca me imaginé lejos de la política. Yo sabía que yo iba a llegar a la política electoral. Pero yo pensaba, Gustavo, que si va a ser conmigo, tú hubieras 50 años, retirada y no sé qué. Y mi papá y mi mamá me decían, mira, es ahora, hay una coyuntura política que ustedes tienen que aprovechar. Ah, pero ellos son los agitadores. Ellos son unos agitadores, son unos apoyadores. Y mi papá me decía, tiene que ser ahora porque tú no sabes lo que va a pasar después. Y la verdad es que fui voluntaria de esa campaña y al principio lo hice con mucho miedito. Como hay que miedo, hay que cuidarse. Y después dije, concha la Nicole, pero la gente anda apoyando a los malos sin miedo. Tú no puedes apoyar a los malos con miedo. Tú tienes que ser, dale con todo. Miren, ¿cómo ha sido esta experiencia? No ya dentro del partido, sino hacia afuera, con la sociedad, contacto con la gente. ¿Qué la gente te dice? ¿Cuáles son los anhelos, las aspiraciones? ¿Qué te cuestionan? Porque la gente dice, muchacha, ¿por qué tú te metes en esto? Bueno, una cosa que usted me preguntó ahorita sobre el partido, que se conecta con esta respuesta. Los partidos para nosotros son medios. Perdón, Nicole, perdóname, tengo que interrumpirte porque el director está mandando la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Cuando regresemos, entonces para que en detalle me responda, por favor. Bien, Nicole, como antes de la pausa te preguntaba, ¿cómo ha sido esta experiencia con la gente? Ha sido increíble. La verdad es que si tú, no me vas a creer, pero la mayoría de la gente me dice, me apoya. Mira, son muy pocos los comentarios que he recibido de salentadores, muy pocos. Yo creo que estamos en un momento histórico y único en la República Dominicana de renacer, de reimaginar el ejercicio político y eso que veo todos los días cuando estamos en el territorio. La gente me ve y dice, ay, que yo te siento como una persona. Y yo, que los políticos somos personas. O sea, antes de ser políticos somos ciudadanos y antes de ser ciudadanos somos personas. Y eso es muy importante porque crear esa distancia que se ha creado entre los representados y los representantes es muy grave para la democracia. Y yo creo que esta candidatura y toda esa asociación democrática son una apuesta a romper radicalmente con eso. Nosotros somos personas, nosotros vivimos los mismos problemas que tú vives. A veces son diferenciados, pero son los mismos problemas. Y los vemos y los sentimos. Entonces, esa representación tiene que sentirse como eso. En el domingo este hay una clase media más o menos, ¿verdad? Pero hay mucha gente de los segmentos populares de escasos ingresos. Hay mucha clase trabajadora también, sí. Sí, las diversas inquietudes que te plantean según el segmento, ¿cuáles son? Mira, yo creo que en el único momento que los dominicanos y dominicanas somos iguales es con los problemas que percibimos. Porque las diferencias, es un municipio muy plural y muy diverso. Los mismos miedos los tienen la clase media, media alta que la clase baja, la trabajadora. O sea, la inseguridad ciudadana es una cosa que tiene todo el mundo con miedo. Porque nuestros hijos regresan de la universidad, nuestros trabajadores salen de... Por ejemplo, los supermercados cada vez se irran más tarde. Y esos trabajadores regresan a su casa en una ciudad insegura. Sí, eso sí. Yo he visto eso y me ha causado cuestionamiento. Sí, te causa un poco de miedo. ¿Cómo se va esa gente a sus casas? Y otro tema también es el tema de la contaminación ambiental y sonora. O sea, como tenemos tantas cañadas fruto de una deficiencia en la recogida de residuos sólidos, también la persona, aunque no ha visto una caña, la huele y la siente. Entonces, ese es el segundo tema que nosotros hemos identificado dentro del levantamiento de problemas de la campaña. Y el tercer problema, porque hay unas necesidades que son sentidas y percibidas y otras que las vemos, pero no necesariamente entendemos que son un problema, es precisamente el tema de la delincuencia y del embarazo adolescente. Y cómo pueden o no estar relacionados. Yo creo que es importante que entendamos que, por ejemplo, la deserción escolar es muy alta en la República Dominicana. Y de hecho, es inmoral dejar a la gente fuera de la escuela, pero también crear un problema de delincuencia. Es el primer pilar que crea un problema de delincuencia. Entonces, atacar esos problemas de raíz, aunque tome tiempo, es la apuesta que tenemos que tener. Dice la amiga Taíra Vargas que... Brillante, Taíra. Que ella dice, no es que la gente... hay deserción, hay expulsión. Expulsión. El sistema los expulsa. Totalmente. Porque no es que los muchachos y muchachos quieren dejar de estudiar. Claro, y de hecho, yo estuve justo este fin de semana en el café de Herrera y en la venta. Y, Gustavo, lo que la gente pasa para subir a la escuela. Y yo digo, y así dicen que la juventud no quiere estudiar. Esta gente pasa la calamidad para subir a la escuela. Y están yendo como sea. Entonces, no es verdad. Estoy de acuerdo con Taíra. No hay deserción. Hay expulsión. Y tenemos que preguntarnos nosotros, como futuros tomadores de decisión, qué es lo que estamos dejando de decidir que está permitiendo que estas cosas pasen. Bien. Entonces, dentro de Opción Democrática, hay otros aspirantes también. Claro. Bien. Cuando se hagan las primarias, ¿tú tendrán primarias? Nosotros no tendremos primarias. Nosotros reservamos algunas candidaturas y vamos a, por ejemplo, en mi territorio. La única candidatura de mi territorio es la mía. O sea, que a ti te van a formalizar. A mí me van a formalizar. De acuerdo con lo que exige la ley, pero no está en competencia internamente con la ley. No, no tengo competencia interna. Sí, vas a competir afuera con los de otros partidos. Exacto. Bien. Yo quiero que tú, ya en estos momentos finales, le mandes un mensaje entonces a tu gente en Santo Domingo Oeste de por qué deben optar por tu propuesta y no otra. Bueno, yo le diría a mis queridos vecinos y vecinas que nuestro municipio vive una situación de abandono. Y nosotros también. Y eso pasa por tener una clase política que también nos ha abandonado. Esta candidatura es una apuesta para tener una verdadera representación en el Congreso, que es donde se decide todos los días el municipio y el país que queremos ser. Así que apoyemos la política, apoyemos esta candidatura, escuchemos las propuestas de opción democrática y mía también, y entendamos que la política mejora cuando participemos. Cuando participamos mejora. Entonces vamos a votar. Y de entrada Nicole no va a estar en eso de que de coger exoneraciones. No, en mi partido tiene una posición muy clara sobre eso. Y ya lo han demostrado. Y ya lo hemos demostrado. O sea, que ahí ya van ganando ustedes si eligen a Nicole. Así que ya lo saben. Cero privilegios, una representación genuena. Bien. Bueno, ya también saliendo de la parte puramente de la candidatura tuya, ¿cómo tú ves la coyuntura política actual de la República Dominicana? ¿Cómo tú ves el quehacer de los políticos en general? Yo creo que estamos en un momento en el mundo completo. Estamos en un momento donde la política está tomando otras formas, otras maneras, incluso hasta de comunicarse. Y yo creo que a veces me preocupa un poco de cara, por ejemplo, a las elecciones. Porque estamos viendo que el mismo derroche de dinero que se daba en el mundo offline, se está dando en el mundo online. Y es que estamos todos pegados al celular constantemente. Eso tiene una razón de ser. Sin embargo, yo creo que hay mucha forma y muy poco fondo. Yo creo que estamos desviándonos muchísimo de la política de las ideas. Y de la política del debate. Y de la política que pone a las ideas y la visión del país en el centro. O sea, ya no se trata de propuestas o de ideas en el centro, sino de quién hace el video más chulo. Quién hace el video que dé más risa. Quién hace el video que se vea mejor producido. Y no está mal divertirse con esas cosas, pero eso son formas, no fondos, son medios. Y tú sabes lo que dices porque tú sabes de publicidad. Claro, yo es lo que trabajé por mucho tiempo. Entonces yo creo que a la juventud también siempre le digo, no se dejen engañar por esas cosas. Interpellen a sus candidatos, eso me incluye a mí. Interpélenlos, pregúntenle sobre las cosas que a ustedes les preocupa. Y sobre todo también a los padres. Que a los padres también les preocupa el país que está dejando para sus hijos. Entonces a mí me preocupa un poquito eso. Pero también creo que estamos ante una coyuntura esperanzadora. Porque también vamos a tener una gran masa de votantes nuevos, o que van a votar por tercera o cuarta vez, que son críticos, son muy críticos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar, lejos de criticar. Y yo creo que los políticos tenemos que estar a la altura de esas críticas y tenemos que estar abiertos a esas críticas. Al mismo tiempo, y a mí me preocupa ya como una persona adulta, veo también como que están resurgiendo, o por lo menos da la apariencia, de las ideas más absurdas, ultraconservadoras. Totalmente. Una cosa que ya van a decir que nueva derecha, pero que más vieja que... Eso es como decir salir para afuera. Pero qué bueno que también haya gente como tú en la política. Te deseo mucha suerte. Gracias. Ojalá que te tomen en cuenta tú con Ciudadanos, porque tendrán unas legisladoras que harán las cosas bien, si votan por ti, por Nicole Pichardo. Y aquí nos veremos de nuevo. Ah, seguro que sí. Después que ganemos. Muchas gracias, Nicola. A ustedes también, amigas. Gracias a ustedes por escucharme. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento TV y Acento TV.